Señoras y señores, aquí aparece Mitre con todos ustedes. El equipo de Santiago del Estero y aquí está Belgrano, aquí está el Pirata, aquí el conjunto que dirige Guillo Farré. Ya lo tenemos a Belgrano. Los 45 minutos de esta Copa Argentina cada día más apasionante. Cuando quiera Gariano, cronómetro en cero, pulgán arriba de cada asistente. Señoras y señores, aquí en Junín, en marcha el partido. Ya están jugando Belgrano y Mitre, dominando la pelota del capitán Longo. El pelotazo del volante central, viene a la puerta del área, sacaba de cabeza Ferreira. Otra vez la va dominando Longo, que no podía en la marca E. Romero, aquí está el chileno Ibacacho, que hoy aparece como titular sobre el costado izquierdo. Presiona por esa pelota González Metili, recuperaba el capitán Alessandroni. Este es Cristian Díaz que va reventando, buscando a Romero. Peina Moreno, va sacando a Alejandro Rívola. Ahí lateral ofensivo para el equipo. Golpe de cabeza de Piris. La veía pasar Gobeto. Peinamos, después pose. Hacia atrás Rívola, se la dio Romero. Aquí está el primero, va Romero, Romero, Romero. Tapó al arquero, rebote. Pose no pudo. Llega Isaluna a palo. Señoras y señores. Bueno, se acaba de salvar Belgrano. Otra vez se le filtró a Mitre. Lo tuvo primero Romero. Lo tuvo pose. Finalmente Isaluna y el palo. Han salvado al Pirata. Esto sigue 0 a 0. Lo tuvo por 3, Mitre. Qué situación, eh. El error grosero de Rívola. Le queda a Romero que define. Después llega Pose. Pose. Y el último rechazo es de Luna. Contra el palo. Sí, 3 por 1. Las situaciones que generó con Pose, con Romero y con Luna. El equipo santiagueño. Entre la falta de eficacia y Lozada. Tenemos que decir que el partido sigue 0 a 0 de milagro. Qué reacción la de Lozada en la segunda, ¿no? Genial. La primera cierra bien, pero en la segunda. No moviste, canta la gente del Pirata. Son esas canciones que... Viene para Romero. Tapó al arquero, rebote. Rebola. Otra vez tuvo que intervenir Lozada. Genial, otra vez Lozada. Rebote largo. Me quedaba callado porque veía que podía llegar la... Engancha y va muy bien Oscar Píriz. Que libre lo tiene Isa Luna. Metió para Romero. Parece habilitado. Se viene Romero. No se plantó en línea. Ya va a levantar la bandera. Bueno. Cuando definía Romero de zurda. Pero ya no va, eh. Oh, y está en la misma línea acá. Acá el banco... La bronca. Pablo, acá el banco lo tiene en la misma línea, eh. A ver. No hay upside. No hay upside. Mal anulado el gol a Mitre. Pica perfectamente habilitado porque hace el movimiento para salir. Para no quedar en upside. Era muy bueno el pelotazo de Píriz. Picaba bien habilitado. Romero. Mal anulado el gol a Mitre. Santiago del estero. Por eso es entendible la bronca del banco. La baja Reina que ahora arranca a la derecha. Se fue Ulises por izquierda. Reina. Deriva corto para Longo. Longo para Paserini. Está habilitado. Pecho. La levantó. Tapó al arquero. La mete García de cabeza. Señoras y señores. Bueno, era un golazo de Belgrano. Acaba de tapar Hachfe. Era gol de Ulises Sánchez. Extraordinario el arquero de Mitre. Allí va Barinaga. Persiste la carga. Viene al medio. Corta pose. Vuelve García. Le queda Isaluna. Vuelve a tomar. Ritmo del partido. Será amonestado ahora García. Qué pelota sacó el arquero. Era un golazo. Fíjate todo lo que va a pasar. Con el pase largo para Paserini. Bien habilitado. Controla con el pecho. Por arriba. Para Ulises. Vio el arquero en el aire. Sensacional lo que hace. Ahí está Ulises Sánchez definiendo de derecha. De espaldas. El arquero volando. Evita el primer gol de Belgrano. La situación más clara que ha generado el equipo Farria hasta acá. Primero amonestado para Belgrano. Con la número quinto. Sánchez. Pelotazo de Sánchez. Le apuntó a pose. Pasó y va Romero. Se durmió Moreno. Va Romero. Lo tomó Moreno. Sigue la bestia Romero. Penal. Señoras y señores. La falta de Moreno. Otra vez. Le comieron la espalda a los centrales de Belgrano. La falta contra Romero de Moreno. Y hay penal para Mitre. A los 48 minutos de la primera etapa González. Hablamos de Romero. Pero también hablamos de la lentitud a veces que ha tenido la defensa. Belgrano se durmieron con un pelotazo largo. El 9 está activo. Hizo todo el movimiento. Fíjense. Pelotazo largo. Desde su propio campo. ¿A dónde está el 9 Romero? ¿En qué posición? Pica la pelota. Está ganando. Y después sí hay un toque de Moreno. Por eso Moreno casi no reclama. Ahí lo toca. Cuando quiere poner la pierna zurda para firmarse. Llega el toque del central. Que fíjate que casi no reclamó. Ni siquiera discutió. La sanción del penal. La chance para Mitre. La orden del árbitro. Allí va Romero. ¡Gol! De Mitre a los 49 minutos del primer tiempo y de penal. La bestia. La bestia. Romero. Fue bien contra el caño derecho. Lozada. Atajó el arquero. Pero la violencia del remate dice que Mitre está ganando 1 a 0 frente al Pirata. Bueno, esta es la posición anterior. Está claramente adelantado. Romero a la hora de iniciar el ataque. Porque no cabecea rébola. Pica. Directamente va Romero. En posición adelantada. Después hay penal. De Moreno. Moreno. Lo va a tocar. Romero va a definir. Buscando el palo derecho. Lozada casi detiene el penal. Hay un gran partido en el 9. Y ahora Mitre, con más polémica en la tarde-noche de Junín, se pone un a 0 frente a Belgrano. El primero de la temporada para Romero con esta camiseta. Ustedes saben que Sastre convirtió el gol y se fue Sastre. El técnico de Mitre no está en el banco porque como el árbitro hizo la seña que era penal y se terminaba. Está en el... Rolón. La ordenador así de Gariano. Allí va González Metile con el puño. Belgrano saca esa pelota Hachfe. El balón que se eleva queda en el área. La buscaba Rébola. No podía Paserini. Y esto es... En línea marca, tiro de esquina. Y córner para Belgrano. Buen intento González Metile. Aprovechando la rosca. La zurda, la buena pegada que tiene. Le va a pegar otra vez González Metile. Y viene el centro. Bueno, le envío. La pelota pasa. Y no lo tocó nadie. Esto es lateral para Mitre con Díaz. Ahora sí se pasó. Esta es la jugada anterior. El zurdazo, el tiro libre. La pelota que se va bien arriba. Después del saque con el puño de Hachfe. No termina de controlar nunca Paserini. Era buena la intención de González Metile a la hora de pegarle de zurda con rosca. Después del tiro libre. ¿Qué pasa en el banco de Mitre? Botino alguien llama. Se mete Pó. Se enganchó. Sigue a Isaluna. Metido en el área. La cruzó. Saca de cabeza. Ahí va Cache. El rebote. Le queda a Gobesto. Bajo esa pelota, pero no es suficiente. Ahí está el zurdo esperando el rebote largo. Esperando el rebote lejos también. Porque después de que Isaluna, encara Isaluna, te encara siempre. Sí, pero fue esto. Aquí va Reina con Alessandrón y se frena Reina. Qué bien la hizo. Le va a pegar Reina. Tapó el arquero. Le va a quedar a Varinaga. Ahora sí. Varinaga se acomoda. Varinaga. Otro rebote pegó en Ferreira. Varinaga de zurda. La deja al medio. Viene para Reina. No pudo Reina. Llega a Longo. Traba esa pelota con todo Piris. El balón se eleva y se va a perder al córner. Y esto va a ser tiro de esquina para Belgrano. Hay alguien en el piso. Imagino que es por el pelotazo. Ferreira, que quedó dolorido. Bueno, se ha salvado Mitre. Lo tuvo Belgrano. Buena jugada Reina. Ahí está Reina. Mirá, enganchando con el taco de la zurda. Se mete hacia adentro. Diagonal de izquierda a derecha. Derechazo. Rebote largo. Pero bueno, Hachfe merodea en el pate Belgrano. Cada vez más cerca al equipo cordobés del área de enfrente. Ya recupera. Y aquí va Ferrari. Y si lo espera, pasa Díaz. Pelota para Poz. Se le da como viene Poz. ¡Gol! 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 ¡Gol de Mitre! A los 15 minutos. Del segundo tiempo. Aquí en Junín. La asistencia de Díaz. La diagonal de Poz. Una gran definición de primera. Lo dejó parado los hadas. Señoras y señores. Mitre aumenta la diferencia. Mitre 2. Belgrano 0. Este Ferrari con su pase. Este es Poz anticipando. Por abajo buscando directamente a su compañero. Al delantero. Que definió casi con la punta del pie derecho. La clavó arriba. Golazo. Gran definición de Poz. 2 a 0 de Mitre. Que cuando menos tenía la pelota. Cuando menos llegaba. Vuelve a lastimar a un Belgrano. Que otra vez vuelve a sumergirse. En su ineptitud futbolística. Cuando empezaba a merodear. Y empezaba a generar situaciones. Belgrano. Ahora va a tener que remontar un 0-2. En la noche de Junín. Por supuesto que es el primero de la temporada. De confianza. Va por esa pelota Reina. Ganó Reina. La pide Chavarría. Otro centro. Segundo palo. Gol. El Barinaga. Gol. De Belgrano. A los 23 minutos. Fueron todos. Con Paserini. Con Chavarría. Se metió por el fondo Barinaga. Definió de primera. Buen centro de Reina. Se mete Belgrano en partido. Mitre 2. Ahora Belgrano 1. Gran centro y gran movimiento de Reina. Decíamos. Está mucho más activo el delantero. Por izquierda en esta segunda etapa. Gran pase. Pica perfectamente. Habilitado. Barinaga. La deja picar una vez. Y de derecha. Márcale el descuento para Belgrano. Tratando de que sea el momento. 25. Buena pelota de Marín. La baja lención. Y rebota en día. Llega Reina. Pone el cuerpo. Ganó Reina. Va al centro. Lo pasa Erini. De sorda ahí afuera. Lo tuvo Belgrano. De perderlo. 2 a 0. A esta chance para empatarlo. Saque de arco con Hachfe. Y Reina es el jugador más importante que tiene Belgrano en esta segunda etapa. Gana absolutamente todo. Por izquierda. Otra vez ganó. Él puso bien el cuerpo. Asustió para atrás. Y va quizás en la última que va a tener en la noche Belgrano. Lencioni. Escapó Lencioni. De copo sigue Lencioni. Se frena. Si no la tira se termina. Mira su cronómetro. Rodariano. Señoras y señores. La clasificación se va a Santiago del Estero. Mitre. Aquí en Junín. Acaba de ganarle 2 a 1 a Belgrano. Romero de penal. Pose. En una linda definición. Para el equipo que dirige Sastre. En el complemento para el Pirata. Descontó Barinaga. No le alcanzó al Celeste. Señoras y señores. Mitre de Santiago del Estero. A los 16. Sabos de final de la apasionante Copa Argentina. Y la fiesta de Santiago.